Como todos los años ya estamos trabajando en lo que va a ser una edición histórica de Expo Agro, edición YPF Agro, del 5 al 8 de marzo en el predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. Este año con muchas innovaciones para comentarles, entre ellas vamos a estar trabajando en seguir mejorando la experiencia de los visitantes a través de un asistente virtual, un chatbot que va a estar mejorando la experiencia, va a estar ayudando al visitante a recorrer lo que quiere conocer, a poder encontrar los puntos que más está interesado en conocer y en generar negocios. También dentro de las novedades de Expo Agro tenemos para contarles que a Presid, la asociación de siembra directa más importante de la Argentina y una de las más importantes del mundo, va a estar presente en Expo Agro a través de un plot de 4 hectáreas donde van a estar desarrollando también toda su demostración en cuanto a siembra directa en la Argentina y otra de las innovaciones es una clínica de siembra y pulverización también llevada a cabo dentro del área de los cultivos de Expo Agro. Esta área que también, por otro lado, se lleva a cabo el famoso tecnódromo donde mostramos lo mejor en cuanto a tecnología de maquinaria agrícola, lo mejor en cuanto a tecnología de insumos. Todo esto forman parte de los clásicos de Expo Agro donde desde la organización siempre trabajamos en mejorar la unión de las partes para que se generen finalmente los negocios. Por eso trabajamos mucho con los bancos que van a estar presentes, tanto públicos como privados, para poder brindar sus créditos, sus posibilidades financieras. Trabajamos con las cientos de empresas que forman parte de esta mega edición de Expo Agro y obviamente la otra pata, los productores agropecuarios, los ingenieros que visitan año tras año a Expo Agro, tanto sea visitantes nacionales como internacionales. Ustedes saben, la muestra es una exposición muy importante en cuanto a presencia internacional. Vamos a recibir cientos de visitantes de distintas partes del mundo. Los principales países productivos van a estar presentes para ver lo que sucede en nuestro país en cuanto a innovaciones y también obviamente para generar negocios. Vamos a tener nuestro espacio AgTech donde vamos a estar presentando también la tecnología vinculada con todo este mundo de la agricultura de precisión y la digitalización de la agricultura. Todo esto forma parte de una exposición que nosotros creemos va a ser histórica donde también está dando un vuelco hacia la ganadería. Tenemos un espacio ganadero muy importante con la presencia de las principales empresas de insumos ganaderos, los laboratorios obviamente veterinarios, con remates también que vamos a estar transmitiendo vía streaming. Una exposición para recorrerla de punta a punta, para generar negocios, para conocer la tecnología, para ver en qué están trabajando las empresas semilleras que van a estar presentes con su plot. Una exposición que nosotros estamos avizorando va a ser realmente única en muchos sentidos y va a ser una exposición histórica. Los esperamos a todos del 5 al 8 de marzo en San Nicolás, como les decía, en la puerta de la ciudad, en el predio ferial y autódromo de esta ciudad.